Los azulejos se caen, están en lamentable estado de conservación y los tapan con trozos de tela. Hemos conocido cómo hay problemas también evidentes, agujeros de seguridad respecto a los accesos. El monumento carece incluso de un plan específico y tampoco hay director de seguridad. En los últimos días también hemos visto cómo se produce una recurrente avería de las taquillas, de tal manera que se tienen que hacer manualmente los tickets. Esto que tengo aquí no es un ticket para una tómbola, esto es el acceso a un monumento Patrimonio de la Humanidad en Sevilla, hecho manualmente. Esto no es el sentado. Y para más siempre hemos tenido ya, digamos, la guinda del pastel. Durante mucho tiempo, desde el mes de enero, Ciudadanos ha dicho que el proyecto de la Puerta del León, que por cierto, el alcalde manifestó que era el proyecto más mimado por parte de la gestión del monumento, digo que ese proyecto de la Alcaza, nosotros desde enero estamos diciendo que es una chapuza, que tiene falta de rigor y teníamos evidentes dudas sobre la seguridad. Y ha venido la UNESCO a ratificar que efectivamente es un proyecto falto de rigor, que hace aguas por todos lados, que es una chapuza, y que supuestamente iba a solucionar algún problema de acceso y de seguridad, y sin embargo lo que iba a hacer es duplicar los problemas, iba a duplicar las colas y desde luego no garantizaba las mínimas condiciones de acceso a ese monumento y crearía evidentes problemas de seguridad. ¿Qué quiero decir con todo esto? El Alcazar tiene un problema. Sevilla tiene un problema con el Alcazar. Tiene un problema de gestión que evidentemente tiene consecuencias para la seguridad. Hay una gestión nefasta, hay una gestión que está desbordada, hay una gestión que no se la merece el propio monumento. ¿Y qué hace el gobierno? Absolutamente nada, se esconde.